Cali. Estoy trabajando. Órale, ¿qué te dedicas mi estimado amigo Carlos? Soy, este, guardia de seguridad. ¿Y qué estás cuidando ahorita? Jabón. ¿Estás jabón? En abón. Ah, en abón. En abón, pandita. O sea, en abonos chiquitos. Oye, pero ahorita ya no están trabajando ahí en esa empresa, ¿no? ¿Sí? Este, sí, algunos usuarios. Ah, mira, pues eso está bueno. Carlitos, ¿a quién cotorreamos? A mi mamá. ¿Y cómo se llama tu mamá? Olga. Olga, la tamalera. Oye, ¿qué brumete para Olga? Mira, lo que le quiero hacer es que le hable a una muchacha, ya la tengo, es una amiga. Ajá. Le va a decir que, este, que anda conmigo, que está embarazada. Mi mamá, este, yo, yo soy casado. Ajá. Este, le molesta que andemos con, con otras personas. Y, igual, lo que le molesta es de que a mi hijo le llame un bastardo. Entonces, quiero irme por ese lado. De que esa chica, bueno, ya les platicé cómo va la broma a ella. O sea, la, la broma nos va a ayudar a una chica que se llama, Ivón, que es amiga tuya o es tu piores nada. Es este, es este amiga mía, es igual compañera de aquí del trabajo. Eh. Ya está, ya está descansando ahorita. Que se me hace que le arribas el abón, compadre. Ok. Los perfumes nada más. ¿Tú estás casado con quién o juntado con quién? Con Inés. Con Inés. ¿Y cuántos hijos tienes con Inés? Uno. ¿Un hijo de nombre y edad? Jesús Damián, de tres años. Va a cumplir tres años en abril. ¿Y cómo se lleva Olga, tu mamá, con Inés? Este, bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Incluso yo le había comentado a Inés y ella igual, este, que era para en la broma. Ajá. Me decía que, este, pues, ahorita yo estoy trabajando y está en mi casa. Decía que ella le podía marcar. Oiga, yo es que a gente, yo me enteré de que Carlos anda y, este, con esa chava. Y, este, pues, ya lo voy a dejar. Pero yo creo que lo principal es de que le hable a esa chica y le dé enojar con lo que te digo. Muy bien, bueno, vamos a platicar con Ivón, que es tu amiga que te va a ayudar a la broma. Que trabaja en la misma compañía. Ivón, buenas noches. ¿Cómo estás, Ivón? Hola, buenas noches. Bien. Ivón, que trabaja en Abón. Ay, qué bonito. ¿Por eso buscaste chamba ahí por tu nombre o qué onda? Este, no. ¿No? Nada que ver, nada que ver. Ándale. Oye, ¿y cuánto tiempo llevas de conocer a Carlos? Un poquito. ¿Poquito cuánto, Ivón? Un poquito, como dos meses y medio. Dos meses y medio, guau. ¿Y son buenos amigos? Sí, nos llevamos bien. Nos acomodamos muy bien para trabajar. Y nunca te ha dicho, ay, pues qué onda, sabes que tengo problemas con mi esposa y pues estoy medio desatendido, como que me gustas un poquito. No, me dice todo lo contrario él. ¿Qué te dice? ¿Qué es todo lo contrario? O sea, que está muy bien con tu esposa. Ah, mira. ¿Y tú eres casada, Ivón? Este, no. ¿Y tienes novio, Ivón? Este, no, tampoco. ¿Nadie te ha ligado en abón, Ivón? Este, no, nadie. ¿No te han propuesto echarte jabón, Ivón? Este, no. ¿No? ¿O te han dicho, oye, bombón de Ivón en abón? ¿Qué onda? No, no hay para nada. Bueno. Ok, bueno, entonces tú vas a hablar con Olga. Así es. Que es la mamá de Carlos. De Carlos. Y tú, oye, ¿y dónde salió el otro mendigo perro? Ya, chale. ¿Quién tiene perro ahí cerca? Este. No, yo no tengo, son mis perros. Bueno, sí tengo, pero mi perro es muy tranquilo. También son los perros del vecino. Me lleva el tren. Yo pensé que ya la habíamos librado, Carlos. Sí, sí. Hoy es un día como muy perro, ¿no? Está cañón. Bueno, entonces tú vas a ser compañera, Ivón, del trabajo en abón. Entonces le vas a decir que andas con Carlos. Con Carlos, así es. ¿Y qué? ¿Ya estás embarazada, no estás embarazada? ¿Qué has platicado con Carlos? ¿Qué es lo que le vas a decir? Olga. Es que le voy a decir que estoy embarazada, que iba a verlo hoy. No lo vi. Me tenía que acompañar a Luz de Sonido. Tengo el número de su mamá porque Carlos me dijo que podía matarle ahí por tiempo. Ok, entonces vas a hablar preguntando por Carlos. Así es. Órale, pues. Oye, ¿y no te podrías esconder en un lugarcito donde no haya tanto perro? Sí. Creo que casi hay mucha interferencia en mi casa. ¿Estás en tu casa o dónde andas, Ivón? Sí, estoy en mi casa. ¿Y si te metes al baño o al cuarto? Eso voy a intentar a ver qué se hace. Oh, sí. ¿Alguna instrucción que le quieras dar a Ivón, Carlos? Sí, que me diga bien cómo se llama su mamá. Se llama Olga, la tamarera. Ándale, Carlos. Que le diga suegra como principal. Y ya después que le diga que ya voy a dejar a mi esposa, que a tu hijo su bastardo, y eso para que se caliente. O sea, este está encalcionado con el bastardo. El bastardo o tus hijas. El bastardo o tus hijas. Está poseído con esa palabra. Sí, no, no, man. Sí, se nota que escucha el Panda Show. Me lo traumaron. No, man. Ya les dije porque por eso no escuchen eso. Todo lo aprendí de ti, panda. Ahora resulta. ¿Algo más, bastardo, que quieras decirle a tu amiga para irnos a la bromita? No, esto no es todo. ¿Listo? ¿Estás lista, Ivón? Sí, lista. Pues vamos a darle, señores, miércoles. Las bromas están en tu radio. ¿Qué darcita? Soy Gloria Trevi y siguen escuchando el Panda Show. Mmm, bromas. Sale, échale. Hola, buenas noches, señora. Buenas noches. ¿Se encuentra, Carlos? Este, no, no se encuentra aquí. ¿Habla, Olga? Sí. Hola, suegra. ¿Cómo está? Soy Ivón. Y ahí en ganchos. ¿Bueno? No, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Este, disculpa, ¿sabes, señora Olga? ¿De parte de quién? Este, mira, hablo, me llamo, este, Claudia. Ajá. Ajá. Este, pues yo soy su pareja de Carlos. Entonces, Carlos me dio ese número para que le marcara. Ajá. Este, lo que pasa es que quedó oído acompañándome a hacer un chazón y dos, porque yo estoy embarazada. Ajá. ¿Y eso qué tengo que ver yo? Ah, pues porque Carlos me dijo que ahí lo podía localizar. Él me dio ese número y me dijo que ahí lo podía localizar. Sí, pero sus problemas de él son sus problemas de él y yo tiene más de un mes que no lo veo y yo no sé nada de él. Ah, pues yo no sé, él a mí me dio ese número y me dijo que él podía localizar. No, pues yo aquí no sé nada. Lo que pasa es que yo necesito hablar con él. Pues búscalo donde él lo encontraste, búscalo ahí. Pues ahí me dijo que él estaba ahí, que ahí lo podía localizar. No, pues aquí no ha venido, ya tiene más de un mes que yo ni siquiera lo veo. Yo no sé nada, sus problemas son verde y yo ni me meto en su problema. Lo que pasa es que a mí me dijo que si estás embarazada, pues es cosa tuya y te resuelvan sus problemas. A mí no me metan en su chile. No, él a mí me dijo que él lo podía localizar porque ya había dejado a su esposa y que él iba a estar conmigo y a mí no me importa. O sea, yo necesito... Tú no sé si deje o no deje o tenga... Si sabes, está casado, ¿por qué te metes con el nombre casado? Yo la verdad no sé, ni nota no está. ¿Qué? ¿Por qué te quedaste callada, güey? Se te acabó el gas, pero cañón, ¿eh? Oye, tu mamá ya no va a ser Olga la tamarera, va a ser Olga la calzonuda. Y apenas la vi, apenas la vi, y todo. Te digo que se molesta que tenemos a alguien más. Sí, cómo no. Vamos a volver a marcar, Olga. Perdón, Ivón, Claudio, Ivón. Tienes que ponerte un poquito más sabrosa. Decirle, a ver, a ver, a ver, suegra. O sea, no tenemos el gusto, entienda que yo le voy a dar un nieto. Este, por favor. Dile que incluso, incluso ella, que yo le dije que nos vamos a ir a quedar con ella. En lo que yo me separo, vi en mi divorcio, nos vamos a ir a quedar con ella. Bueno, gracias. Oye, aparte te estamos ayudando, Ivón. Pon atención, pues ni siquiera dices lo que te apoyamos, nada. Está re inmensa, no manches. Ok, vamos a insistirle. Marcamos las bromas aquí. Hola a todos los amigos del Panda Show. Soy José María Torres. Les mando un fuerte abrazo. Bromas. Échale, Ivón, échale, échale. Oye, ¿no tienes otra amiga más, taruga, compadre? Dale. Hola. Bueno. Bueno, ¿por qué me acuerdas, cara? Pues es que te, yo no sé, ya, sus problemas. Es que, habla con Carlos. Yo no tengo nada que ver, a mí no me dicen lo que hacen ni lo que no hacen. Carlos, quedó de que nos vamos a ir para allá a vivir con ustedes en los terrenos. No, acá hay en los motivos de nadie. A mí no me importa, yo me voy a ir con Carlos para allá. De hecho, el pedo de pasar contigo. Carlitos, va a tu turno. Hola, Carlitos. Vas a tener que hablar con tu mamá. Voy a ir a la pausa comercial, regresando, le vas a decir, oye, mamá, te habló Ivón. Y te va a decir, sí, hijo, que la fregada que me está haciendo. No, es que se me olvidó decirte, es que he tenido muchas broncas. Lo que pasa es que tengo otra relación. Vas a ser abuelita y aparte... Aparte que le vas a decir que obviamente va a ser abuelita y que tienes otra mujer, sino que ya te le hizo de jamón la supuesta Claudíbol, porque pues se portó bien grosera tu mamá con ella. No, incluso yo ya le había dicho, yo ya le había manejado esto. Yo le dije, oye, ¿qué pasaría si fueras abuela nuevamente? Ah, que la chingada, que te vas con tu hijo, que qué sabe qué. Yo nada más tengo una nuera y un nieto, dice, yo no tengo más. Entonces yo ya le había planteado esto. Muy bien, perfecto, pues ve preparando tu rollo, porque entraremos con todo. Carlos, Carlitos, ¿ya tienes el show para todo el chorizo para marcarle a mamá? Sí, bandita, ya me están marcando de mi casa. Acuérdate, estás trabajando. Ivón ya te llamó nombre, te la hizo, pero no sabes súper mega recontrarchi de tortuga ninja. O sea, estás en una bronca bien choncha, porque pues obviamente tienes a Inés, que es tu esposa, tienes a tu hijo, tienes el rollo de Ivón, obviamente tu mamá ya empeoró las cosas, entonces tienes que ver qué asunto. Marcamos las bromas aquí. Hola, ¿qué tal? Soy Consuelo Duval y le mando un saludo y un beso a todo el auditorio de Panda Show. Mmm, bromas. Voy por privado, ¿eh? Porque estás escuchando. Sí, sí, sí. No, no, no. No, no, no. Basta 2. Acción. Basta 2. No, no. Bueno. Bueno. Pásame a tu mamá. Yo te la paso. Árale. Bueno. bueno qué pasó oye ya me hablo dice que le dijiste de groserías que no sé qué ya apoyar y nada más que ni más ya te dije yo a otra senda es nada a mí no me vas a andar ahí que estoy mal con inés también ya que te vayan no es la que entra y la que va a apoyar no te tengo que apoyar con así que no les dije que no no dijiste que yo tenía que hacer abuela entonces a mí no me va a dar un término no es de segundo término tú ya tienes que olvidarte de inés ya no 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 voy a decir a inés que venga aquí a vivir ya mamá apoya venga cómo no cómo no vas a apoyar porque te voy a apoyar no te voy a apoyar no pero es que tienes que apoyarme o sea tengo que estar en la casa o que te rezar conmigo según tú no quieres mucho que todos por tus hijos y quién sabe qué y no te apoya bien eso y por las vigitimas las primeras esposas de mis hijos pero no es que como lucho por el carmen y tú tienes que entender o sea ya estoy bien con ella es más grande que yo ya cuando tengas tres cuatro años de dejado de inés 1 pero no vamos a buscar maestra y luego para tener ella no 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 esta persona ya es mayor que yo ya tiene tres hijas de damaged from tu mamá No, hombre, no, te buscaste a tu abuela, por favor, no, mijo. No esperaba eso de ti, mala madre. Sí, soy mala madre, ¿qué? Ese es el ejemplo que tú me diste y así me pagas. Ajá, yo te di ese ejemplo, de traer una y otra. Esperaba mucho más de ti, esperaba mucho más de ti. No, pues no, pues no, tú eres nada de mí, ya les dije claramente. La mujer que es la mujer que está en 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 la mujer. Lástima que eres mi mamá, y según iba a estar en las buenas y en las malas. Sí, pero va, 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 va. Sí, pero Inés necesita algo, si Inés quiere algo, el niño. No, Inés, Inés es el segundo término, ese ya es Claudia. Otro ya es Claudia. No, mijito, eso no. Esa ya es Claudia, ya, ya. Inés ya, Inés ya va a hacer un término. Es de Jesús, ya, olvídate de él y ya no lo vas a volver a ver. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién dice que no? Yo voy a la casa de Inés y salgo a la hora que ellos quieran. Ay, mamá, me das pena, eres una autótona. Sí, 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 ajá, ya te lo dije, eres como, eh, peleado con Liz, así que, no, mijito. No, pero no, o sea, tú según nos querías, nos quieres, nos apoyas. No, pero no, para que tengan una y otra, no, mijo. Una y otra, no, ¿y qué tienes? Tú, pues ya está, Gloria, apóyame a mí también. Eh, yo ya la apoyé, pero... O no me apoyas porque es mayor que yo. Porque el otro desgraciado no tuvo hijos con el otro desgraciado, por eso la apoyé con este, ¿eh? No, o sea... Tú tienes un hijo y ese hijo lo tienes que ver toda la vida. No, o sea, ya, ya te dije que, ya te dije que Jesús ya no... Ay, porque... Pero bueno, eso lo hizo que nos iba a abandonar. Tu matrimonio muy feliz. ¿Sabes qué vida llevé yo? Y no, por eso ya lo dejé. Ajá. Así que, pues, ¿pa' qué se casa? Nadie me dijo que te pasara. Está bien, mamá, solo recuerda que hay un Dios. No, no, sí, 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 ajá. Yo esperaba que me apoyara. Si quieres estar con la vieja esa, tu mamá, tu abuela. Ay, mi abuela, no, no me llevo por mucho, yo ya te había dicho. Esa, yo ya te lo había planteado para que tú me ayudaras. No, yo no le traes mi teléfono, porque ahora que me hable la voy a mandar mucho a la chingada. No, pues es que no, la tienes que respetar porque ya va a ser tu nera. O sea, la tienes que respetar. La chinga, ¿por qué? O sea, tú la tienes que respetar, ella te va a respetar a ti. Tú no las pones, ella ya no te va a respetar a ti. Son casi de la misma edad, o sea, no puede ser que ya estés grande y no entiendas las cosas. Bueno, bueno. 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 Bueno, bueno. Bueno. Oye, ¿se habrá desmayado tu jefa? ¿O qué tal? Se le fue la... Oye. ¿Ustedes no son la familia guajolote? Aparte te dijimos que le dijeras autóctona, no autótona, baboso. Oye, pero tu mamá sí, tal como lo dijiste, a capa y espada defendiendo, no solamente Inés, a su nuera, sino los malos actos que estás supuestamente cometiendo, ¿no? Sí, es como yo te había dicho, todo lo que te había dicho. Espérame, déjale Marco, voy a ser el señor Carlos Vega, padre de Claudia Yvonne Vega, mi hija. Ay, voy a echarme a tu mamá, ¿ok, compadre? ¿Me das permiso de echarme una con tu jefa? Sí, claro, bandita, échate las que quieras. Pero seguramente estás fijando a mi hermano, que también es un megafan tuyo. ¿Cómo se llama tu hermano? Luis. Saludos, Luisito. Hija, hija, Claudia. Anda, sí, aquí, aquí. Yo voy a ser tu padre. ¿Qué edad tienes, mija? Vamos a hacer tu perfil. Hijo de este, tengo treinta y cinco años. ¿Cuántos años le ponemos, Carlos, a la supuesta? Porque ya le había dicho yo que andaba con una persona ya grande de treinta y seis años. Treinta y seis. Bueno, son. Tengo cuarenta. Tengo treinta y ocho, díganme que tengo treinta y ocho. No, no manches, entonces que hable tu papá con una roca de treinta y ocho. No, mejor no ponemos de edad. Ok, marcamos en caliente por la línea que marcó Ivonne, o marcados supuestamente Ivonne. Marcamos, voy con todos, señores. Entra el papá, el señor Vega. Las bromas están en el Panda Show. Atenta, mija, por si te meto, Eva. Las bromas en el Panda Show. A ver, vente aquí, vamos a aclararlo todo. Pero ya le marcaste a su celular, Claudia. Claudia, a ver, concéntrate, mija. Concéntrate. Bueno. Aquí quiero que estés tranquilo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto? Soy el señor Carlos Vega, el padre de Claudia. Ivonne Vega. Con Carlos, por favor. No, pues no se encuentra ahí. Este, por favor déjenme de molestar. Porque yo estoy mal ahorita y no quiero estar... A ver, ¿quién es usted? ¿Usted es la madre de Carlos? No, no, soy la hermana. Soy la hermana. Ay, por favor, no sea imbécil, señora. ¿Cómo que la hermana? Sí. ¿Cómo que la hermana? Soquito, loco, pero... Lluvia de llamadas, lluvia de llamadas. Ahora entras tú, entras tú, entras tú, carlitos, entras tú. Entras tú, marcamos, vas tú, porque obviamente te cortó la llamada, no sabemos. Entras tú, mamá, ¿por qué me cuidas? Las bromas en el panda show. Está bien, pero hay un dios. Yo pensé que tú me ibas a ayudar, pero prefieres a mis hermanos. A los hermanos. Échale a los hermanos. Sí, tienes hermanos. Uy, ya no contesta. Hay que matarla a la casa, padre. Dame el teléfono. Sí, está padre, por favor. Ok, dame el teléfono de la casa. ¿Cuál es? Espérame, espérame, espérame. ¿Usted sabe el teléfono de tu casa? ¿15-41? Chial. Lo que nos han ocasionado los teléfonos, o sea que ni los teléfonos no sepamos ya. La neta. Bueno, estamos marcando la casa. Acción. Esta es tu radio. Las bromas en el panda show. Dile que, pero ¿cuántos hermanos tienes, Carlos? Este, dos hermanos y una hermana. ¿Bueno? ¿Bueno? ¿Bueno, bueno? ¿Bueno? ¿Qué quieres? ¿Por qué me colgaste? No te colgues, eh, y la cama, no me estés chingando, eh. Pero es que yo pensé que me ibas a apoyar. No te voy a apoyar en nada. Como siempre, prefieres más a Luis, a Gloria. ¿Qué pasa de las pendejas ahí que no soy imbécil? ¿Qué pasa de su puta madre? Porque yo no, eh. Pero, o sea... ¿Qué no eres mi madre? ¿Qué no eres mi madre? ¿Tú según nos quieres y eso? No, no, sí te quiero, pero no te quiero nada más para que estés con una y con otra pinche vieja. Pero, pero como siempre, nada más apoyas más a ellos que a mí. Sí, nada más a mi hija, nada más a mi hija. Va a ser la única que voy a apoyar. Ya sabes. Ah, sí, o sea, entonces ella puede más reculera y yo no. Luis, ya también ni eso, eh. O sea, ella puede y yo no. Pendejo que imbécil es su madre, porque yo no. ¿Por qué? O sea, es que si tú le faltas al respeto, ya se van a faltar al respeto. Yo no le falto al respeto. ¿Eh? Tú, 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 es que tú nunca puedes hablar bien. ¿Quién habla? Digo mi hermana. Ay, no sea, imbécil. Ve si es su pinche madre, porque yo no, ya dije. Se siente grande, ya se siente viejo cabrón, y ya sabes lo que haces. Si quieres dejar a Inés, déjala ir lejos de mí, lejos de ella. O sea, que me vas a abandonar. Dile que no te chingando. O sea, que me vas a abandonar. ¿Qué te chingando? Sí, te voy a abandonar. O sea, me vas a dejar en esto. Ah, sí. Tú te metiste en eso, mijo. No, yo. Ah, o sea, siempre, siempre son tus hijos primero, antes que yo. Siempre. No, hijo. Yo te voy a apoyar en lo que sea, menos en esto. O sea, entonces no me vas a apoyar en lo que sea, porque no me estás apoyando. Una vez te lo dije, te lo dije claramente. La mujer que entra, la mujer que sale. Yo no quiero. Pues ya salió, ya salió, ya va a entrar otra. No. Ya salió, ya va a entrar otra. Ay, por favor. Por eso, por favor. No, yo no quiero que entre otra, ni otra, ni otra. Inés, le dije la única y así como que... Es que Inés ya la tiene en su lugar, ya, 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 ya. Este, ando con otra chava, pero no la traigo, porque tú dijiste que no entran aquí, este, más y... No, no, o sea, aquí no va a entrar nadie más. ¡Llévatela a rentar por otro lado! ¡Dame nada más un mes de quedarme ahí contigo! ¡Un mes de quedarme ahí contigo! ¡Un mes de quedarme ahí contigo! No, no, sí, pero solo. No, pues con ella. No, 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 aquí no vas a entrar. Aquí no va a entrar nadie. Ya tiene tres meses, nada más dejar que... Acompáñale igual mañana hacer el ultrasonido. No, 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 aquí no vas a entrar nadie. ¿Mañana la puedes acompañar igual a hacer el ultrasonido? No, yo por qué, yo tengo mucho que hacer, ya sabes que yo no... Aquí dijiste que mañana no ibas a trabajar. No, ya, ya sabes que yo no estoy sentada, yo busco. No estás sentada, tú buscas. ¿Qué buscas? Busca trabajo, a mí nadie me mantiene para que... Ella incluso te va a ayudar, te va a ayudar. No necesita que me ayude nadie, ¿eh? Ella igual trabaja aquí con nosotros. Pues vayanse a arrendar un cuarto, hay muchos cuartos. Pero ahorita no podemos, o sea, no tenemos nada de cosas. Entonces, queremos llegar a tu casa. Sí, no, yo me echan en el suelo. Nos preces tu cama para que... Mi cama, mi cama, mi cama. Sí, ajá, el pinche suelo que... Ah, ya fuera la... No, o sea, yo creo que podría más confiar en mi papá que contigo, ¿eh? Pues tú ya ha sido como ha sido, ¿eh? Yo creo que él me apoyaría más que tú. Pues pide el apoyo a tu papá a mí, no. No, es que no, eso no te vale. Si tu papá lo que yo diga, si yo le digo, si tu papá te apoya en lo que te apoya, a la chingada. O sea, yo todo lo que te ha apoyado en tus problemas, ¿y ahora tú no me apoyas a mí? Ajá, sí, ajá. Ajá. No, no me apoyas. No, pues no te voy a apoyar, ¿por qué te voy a apoyar? Pues porque soy tu hijo. Sí, aunque seas mi hijo, eres mi hijo, pero no vas a estar ahí, ¿me entiendes una y otra? Pero ya te lo dije claramente. ¿Cómo no? No, 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 aquí no. Y ya déjame de molestar porque ya está, me duele el estómago. ¿Eh? Pero ¿por qué? Ya sabes cómo me pongo. Y más, más bien te voy a arrepentir. Nada más contestame una cosa. Te voy a decir lo peor de todo esto. ¿Cómo se escucha el panda show que esto es una broma? ¡Ay, ya! ¡Cuálra! 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 Te pasas, de veras, Carlos, al mejor. ¿Por qué? Yo te dije que iba a ser una broma. Pero te pasas, en serio, ¿eh? ¿Por qué? Te vea, me las vas a apagar. ¡Qué baboso! Señora, ¿cómo le dice baboso? ¡Ay! ¡No manches! ¡Te pasas! ¡Eh! Se puso bien punky, señora, ¿eh? Esta familia guajolote que los dos se ponen ahí como... ¡Oye, panda, pero no manches! ¡No, no, 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 no! Pues es que no pensaba que de veras... Ya lo decía, ya lo decía Carlos, por eso le hizo la broma, ¿eh? Por eso le hizo la broma, porque le ha dicho, aquí nada más mi nuerita y se acabó. No, pues sí, pues es que la única, yo no le estoy mal de ejemplo. ¡Ay, sí, la una y mi nuerita, cómo no, mira! La quiero mucho. No, pues no la quiero mucho, pero pues la única mujer que entra a mi casa, la única se sale. La única que entra, la única que sale. Dile por qué le hiciste la bromita, compadre. Ah, porque sabía que se iba a enojar, porque la quiero. ¿En qué caso? Si tú le habías dicho que iba a ser una broma, incluso ella ya se había reído con tus bromas, pero ya le tocó a ella. ¿Qué se siente ser la familia Guajolote? No, pues nada. Bueno, pues despídete, Carlitos de mamá, ándele. Bueno, mamá, ¿qué pasa, hijo? ¡Órale, pues, hijo! ¡Ale, parale! ¡Que le vea bonito, doña Guajolota! ¡Hasta luego, panda! Carlitos, dime cómo se oye el panda show. ¡A toda máquina, panda! Camisa número veinticinco, soy el panda, hola, ¿con quién hablo? Bueno, bueno, hola, hola. Bueno, bueno. ¿Quién habla? Pues, tu papi, panda. ¿Qué pasó, papi? ¿Cómo anda el papi Ringo? Pues, ¿de qué andamos, panda? ¿Qué onda? Buena noche. ¿Cómo andas, carnalito? Buenas noches. Pues, feliz año, antes que nada. Feliz año para ti, feliz dos mil nueve. ¿Qué tal te pasaste las fiestas, amigo? Pues, pregúntale a tu mamá cómo me la pasé, cómo nos la pasamos. Venga, 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 venga. Tú y tu mamá y tu abuelita. Bueno, pues, antes que nada, un saludote desde acá, desde la Sultana del Norte, de la capital grupera, desde Monterrey, Nuevo León. Ah, nos hablas de Monterrey. Sí, de Monterrey, panda. ¿Eres un regio o eres chilango ya después caído? No, soy hidrocálido. Nomás que vivo aquí en Monterrey. Ah, ¿y cuánto tiempo llevas viviendo ahí en Monterrey? Seis años aquí en Monterrey, panda, en Santa Catarina, Nuevo León. No, pues, hablas como todo un regio ya, compañero. ¿Qué querés, cabrito, compadre? ¿Qué querés, cabrito, no? ¿Y las primas? Hombre, panda, le joteas re bonito, ¿eh? Oye, ¿y qué tal se vive en Monterrey, platican? ¿Qué, me qué? ¿Qué tal se vive en Monterrey, padre? Pues padre, pero es una ciudad muy cara, este, hay mucha industria, mucho trabajo, pero la verdad los servicios están muy caros, todo. No me digas, ¿a qué te dedicas, amigo? Mira, yo soy operador de trailer, trabajo en una línea de trailers. Eres trailero. Soy trailero. ¿Cómo te llamas, amigo? Yo soy Rogelio González y me dice la manguera. Rogelio González. Ahí cuando me veas me agarras a besos. A ver, ¿me agarraste descuido? No te escuché bien, ¿me repites tu nombre, por favor? Ay, te agarró descuidado, pues agárrate bien. Sí, me agarraste descuidado, compadre. Ay, este panda. Sí, yo te oigo, te oigo diario, cariño. Oye. Te oigo diario en el portable. Ahorita estoy descansando unos días, porque, pues, la verdad, me tocó trabajar el año nuevo en Navidad y ahorita me bajé descansando unos días. Y ahorita estoy aquí, en tu pobre casa, aquí en Santa Catarina, en Nuevo León. En Santa Catarina, en Nuevo León. Exactamente. Exactamente. Qué bueno. Oye, oye, carnalito, ¿y de quién le vamos a hablar? Platíqueme. Mira, le vamos a hablar a mi hermana. Mi hermana se llama Sara y está en Aguascalientes. Sara y está en Aguascalientes, ok. Sí, y este, le vamos a dar la broma, su esposo trabaja en Marinela. Ajá. Ahí ya metió un gol. Cómo es baboso. Ay, tú no le vas a hablar. En la fábrica de pastelitos. Bueno, en la fábrica de pastelitos del Gancito. Ok. Bueno, y este, y haz de cuenta que él reparte una coluna que se llama Palomino de N y todo eso. Ajá. Allá en Aguascalientes. Entonces, tú vas a hablar como que eres mi suegro. Sí, tú le vas a decir que él anda con tu hija. Pero que yo estaba en Estados Unidos y que soy su esposo. Y que acabo de llegar del norte y me di cuenta de que, sí, o sea, mi cuñado anda con mi esposa. ¿Me entiendes? A ver, que tu cuñado... Mira, mi cuñado, Mario, trabaja ahí en la fábrica de galletas, repartiendo. Ya me dijiste. Y tú vas a ser mi suegro. Tú vas a hablar. Oiga, mire, habla Juliano Talza. Soy el papá de una señora que tiene una tienda acá en el Palomino de Ena. Su esposo viene a surtir galletas aquí y anda con mi hija y mi hija es casada. Y su esposo acaba de llegar del otro lado y ya se dio cuenta de la relación. Entonces, dígame qué es lo que vamos a hacer. Porque, pues, la dejó embarazada y ahorita, pues, mi yerno acaba de llegar y se dio cuenta y yo soy el yerno. ¿Me entiendes? O sea, tú vas a ser el papel del yerno, no vas a ser su hermano. O sea, yo voy a ser el esposo de tu hija. O sea, tú eres mi suegro. Ya me vas entendiendo ya. Ya me vas a decir, tarima, pendejo, aro tú, panda. Tú eres re güey para explicar. Tú no digas nada. Pero si no entendiste o no. Ya, ya, ya te entendí, ya te entendí. Tú eres mi suegro. Yo soy tu suegro. Y mi cuñado se metió con mi esposa. ¿Sí? Ok. Ya me entendiste. ¿Cómo te quieres llamar? ¿Cómo te quieres llamar? Pues, eh, Rodrigo, este, Felipe, X, como quieras. Te vas a llamar Jelipe. Jelipe. Y yo me voy a llamar Raúl. Raúl. Yo tengo una hija que se va a llamar Leonides. ¿Mhm? Que es tu esposo. Ajá. ¿Ok? Ajá. Que a su vez Leonides se metió con Mario, el esposo de tu hermana, que es Sara. Que es Sara, mi hermana, sí. Dile, ¿qué vamos a hacer con esto? Pues, está embarazada, mija, y ¿qué vamos a hacer? Dile. Ok. Entonces, tanto su marido le fue infiel, tanto, tanto mi hija le fue infiel a ti. Ah, exactamente. ¿Mi tierno? Exactamente. ¿Y dónde vivimos? Por repente, panda rebotas, ¿eh? Ja, 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 ja. ¡Cállate! Oye, ¿tú quieres que nos censuren en la radio o qué transe, hijo? Bueno, discúlpame. No, mire. Es una bromita, tú lejoteas. No, 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 es que dijiste una palabra que no se puede pasar por radio. Por favor, pide una disculpa a las instancias de la Secretaría de Gobernación, que luego los que tenemos que pagar las multas somos nosotros. Bueno, una disculpa, una disculpa. Se me chispoteó. Se me chispoteó y luego... Ay, ¿en serio, Rogelio? Ok, ¿en dónde vivimos entonces? ¿En Aguascalientes, en Monterrey o en dónde? Yo vivo en Monterrey, pero tú vives en Aguascalientes. En Aguascalientes, en la colonia de Aguascalientes que no conozco. Palomino Dena, el Palomino Dena donde reparte Mario Micullado. Palomino Dena. En el Palomino Dena su esposo viene a repartir galletas a la tienda de mi hija y pues se metió con ella y esto y esto y está embarazada y acaba de llegar mi yerno a Estados Unidos y tú me dices cuando yo le voy a pasar a mi yerno que estoy así y arregle con él y yo le cambio la voz. Estamos en una situación muy delicada y todo. Muy bien, ¿estás listo? Listo. Bueno, vámonos, marcamos en este instante las bromas en el Panda Show. ¿Qué tal amigos? Soy Sergio Basáñez. Mando un saludo a todos los que trabajan en el Panda Show. No se lo pierdan. Las bromas en el Panda Show. ¿Cale gelipe, eh? Sí. Ay, chalo, papá, ya, papá. Ay, qué riqueza que se va. Te tiene que contestar, ¿verdad? Bueno, ¿no? Hay que arreglar esto. Bueno. Sí, buenas noches. Buenas noches, este... Disculpe, háble el señor Raúl. ¿Quién, verdad? Hable el señor Raúl, Raúl Martínez para servirle. Eh, disculpe la molestia. Ahí vive una mujer de nombre Sara. Sí, señor. ¿Es usted? Ajá, dígame. Señora, muy buenas noches. Buenas noches. Yo de antemano le pido una disculpa a Lelo acá de Palomino de Ena. Ajá. Soy el padre de Leonildes. Este, el suegro de Felipe. Mire, lo que pasa es que yo le hablo para una molestia muy grande, señor. ¿El suegro de quién, perdón? El suegro de Felipe. Felipe, ¿qué, perdón? Felipe, Felipe Santibáñez está casado con mi hija Leonides desde hace cinco años. Incluso tienen un huerco. No, mire, no, yo no conozco a ningún señor con este nombre, perdón. No, no, no. No. Eh, yo, yo, yo le pido que me deje explicar porque es una situación muy delicada, señora. A ver, dígame. Yo, yo le regalo un par de, yo le pido un par de minutos si es tan amable para explicarle la situación porque uno como padre, no sé si usted sea padre, madre, tenga hijos. Sí, sí, señor. Pero, pero bueno, a veces las circunstancias de la vida a uno lo meten en ciertos enrollos. ¿Usted tiene de pura casualidad un marido que se llama Mario? No, señor. A ver, ¿de dónde me está hablando usted, perdón? Yo, yo, yo vivo acá en Palomino, en Palomino de Eno. Eh, y bueno, lo que pasa es que mi hija, mi hierro estuvo viviendo en los Estados Unidos. Ajá. Y bueno, resulta que mi hija en este tiempo estuvo saliendo con Mario, Mario Raúl Dena. ¿Sí? Y, y bueno, pues ahora resulta que investigado todo, pues está casado y creo que usted es la esposa. Está llegando mi yerno a los Estados Unidos, aquí estamos teniendo un problema muy grande en la familia porque resulta que mi hija está embarazada de Mario. Entonces, es, es una situación muy grave y yo quisiera que todas las partes arreglemos todo porque esto, esto creo que no, 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 no se consigue. Yo no sé usted qué religión sea, señora. Pero al menos en mi religión no nos permiten hacer ese tipo de cosas. Son cochinadas, ¿verdad? Sí, disculpe, usted cómo obtuvo mi teléfono, señor. Bueno, me, me lo dio Leonides, mi hija. Tuvo mucho contacto, o tiene contacto con, con Mario. Incluso aquí está mi yerno y él está desesperado. Eh, yo estoy hablando petición de él porque él se siente muy herido. Imagínese mi yerno trabajando allá en, en California durante algunos años y resulta que viene y pues resulta que, que su mujer está embarazada, es su marido, ¿verdad? Si me permite, se lo voy a comunicar. Él, él quiere, él quiere también intervenir porque, pues se quiere como afectado hablar. A ver, mijo, venga. Esta es la esposa. Bueno. Sí, buenas noches. A ver, dígame, señor. Buenas noches. Habla el señor Felipe. Sí, señor. Oiga, disculpe, mire, lo que pasa es que yo acabo de llegar al otro lado. Sí. Y, este, me encuentro con esta situación. Entonces, mire, pues nos dimos a la tarea de andar investigando al señor Mario. Y un compañero nos dijo que su suegro de, de su esposo tenía una tienda ahí en la calle Retegui. Sí, señor. Y fuimos y su papá nos hizo favor de darnos el número telefónico. Ajá. Y, pues, es la, la penosa molesta que tenemos, por eso la estamos molestando. Y, pues, yo quiero hablar esto con su esposo de hombre a hombre porque, pues, no se vale. ¿Cómo? ¿Cómo que anda con mi esposa? Y porque le suelte la galleta y todo, pues, también. ¿Le hizo de lechero o qué? Pero, pero no con violencia, Felipe. No, no, no. Es que agarre la onda a este tipo y a este individuo. Habla con la mujer porque también es afectada, hijo. Pues, sí. Entonces, yo quiero ver cómo. Muchas, muchas cosas afectadas. Platica con la señora, hijo. No, no violencia. No violencia. Ay, disculpe, señora. Ajá. Entonces, esa es la situación. Entonces, usted dígame de qué manera lo podemos arreglar o, o dónde puedo encontrar este individuo para arreglarlo de hombre a hombre y platicar bien si se va a ser responsable. Y no hay ningún problema. Pues, esta Julana, pues, se enredó y, pues, se le hizo fácil. Pues, ahora que, que cargue con su paquete. Yo no tengo por qué estar pagando culpas ajenas, ni mucho menos. A ver, disculpe, ¿qué contiene la persona? Mande. ¿Cómo se llama, perdón? Mi esposa, Leonida. La, la, la tienda de Palomino. Leonela. Leonila. Leonila. Sí. ¿Y ella es la que le está diciendo que, del señor Mario Raúl? Sí, Raúl Mario Dena, trabaja en Marinela, trae una camioneta, una, como Wister, color vino. No me diga que hay muchas camionetas color vino o hay muchos Raúl Mario Dena ahí o que tengan un suegro, que tenga una tienda en la Ariategui, ¿verdad que no? No sé. Bueno, entonces, dígame si está penosa la, la molestia y yo en qué papel le pongo y usted ponga sin papel también, señora. Entonces. Mire, eh, yo voy a agarrar el teléfono este de usted, permítame tantito, por favor. Bueno. Sí, bueno. ¿Quién habla? Buenas noches, ¿el señor Felipe? No, el señor Mario. Ah, usted es el señor Mario, yo soy el señor Felipe. Ah, caray, perdón, a ver, ¿de quién me estás hablando? Yo soy el señor Felipe, esposo del de Onila. ¿De quién? De Onila, la de la tienda de Palomino Dena. La de la tienda de Palomino Dena. Ya contestó el tal Mario, hijo de su tal, ¿por cuál? Sí, ese es Mario, ¿quieres hablar con él, suegro? A ver. Pasa, pasa. A ver, déjate, déjate, pasa a mi, suegro, para que te diga mejor. Espera, antes de que empiezas tú de suelto, primeramente tiene quién es Leonila. A ver, ¿qué es Leonila? Usted es Mario. Yo soy Mario. Hijo de su mal dormir, con usted quería hablar. ¿Por qué se anda metiendo conmigo, por qué se anda metiendo conmigo, con Leonides? ¿Por qué? Permítame, primero. Usted que anda repartiendo los pastelitos en todo Aguascalientes, no quiere decir que en un momento dado le deje, le deje el gancito adentro. Entiéndelo. Espera, métame una cosa, ¿quién es usted? Yo soy el papá de Leonila y con el que está hablando es con el esposo. Con el esposo, con mi hijo es el que está hablando. ¿Quién es Leonila? Y dígame usted por qué se ha estado metiendo con mi hija, si es una mujer casada. Entonces, estos son cosas de sirvientas, entiéndame. Señor, ¿me quiere decir quién es Leonila? Leonila es mi hija, es la mujer con la que usted se ha estado metiendo. Yo no me he estado acostando con nadie. Usted se ha estado acostando con mi hija y está viniendo a destruir una familia. Ya escuchó a mi yerno, la acaba de llegar a los Estados Unidos y resulta que viene mi hija y está embarazada de usted. ¿Quién es el repartidor de los pastelitos en la Palominos de Ena? A ver, dígame. ¿Dónde está el respeto? ¿Dónde está el pudor? ¿Dónde está la educación que le dieron sus padres, mendigo? A ver, primeramente no sé ninguna, y no conozco ninguna a Leonila y no me he estado acostando con nadie. Y le voy a decir una cosa. Si es una broma, mejor dígamelo. Y yo me estoy aguantando porque soy... Pero, pero le voy a pasar a mi yerno, porque mi yerno usted va a tener que hablar con él de hombre a hombre. Así que, órele, Felipe, hable con él de hombre a hombre. ¡Ándele! ¿Qué pasó, señor Mario? A ver, dígame, ¿cómo lo vamos a hablar? A ver, ¿usted va a estar más tranquilo? Si yo estoy más tranquilo, ya, ya cálmate, pero... A ver, dime, te escucho, te escucho, a ver, dime. ¿Quién es la señora Leonila? Pues con la que te estás acostando, de la tienda del prevenido de ella. Pero yo no me estoy acostando con nadie. Bueno, entonces, ¿quién le dejó el gancito adentro? ¿Quién es el repeticidor de galletas? Mi galletas soy yo, señor, pero yo no estoy acostando con nadie. No creo que haga dos Mario, Raúl, Dena, y que vayan a surtirme a la tienda merenela. A ver, una fue la última vez que pueda surmir ahí, pero me quiere decir... Un compañero de usted nos dijo que tenía su suegro que vivía en la calle de la RT, que era usted, por eso fue que consiguió ese teléfono. Su suegro nos dio el teléfono. ¿Eh? Entonces, dígame cómo lo vamos a arreglar, ¿eh? ¿Por qué? ¿Está dejando el relleno cremosito el méndigo esta, mija? No, pues, es que no se vale, señor Raúl. Así es que vamos a ver cómo lo arreglamos o vamos a proceder a una demanda porque... Yo no voy a... A ver, ¿sabe qué? Me gustaría, primeramente, saber quién es la señora de la unida, porque no conozco ninguna. No. Ah, bueno, entonces, señor, me estoy echando mentiras. Si yo estoy minkeando, más bien, ¿sabe qué? Debería hablar bien con su señora, porque realmente lo están engañando por otro lado. Y no puede ganar de chivo espectador al primero que se le ocurre. No, no, ningún chivo espectador, espectador, o como usted dice. No tiene los pantalones, pues, está su vieja ahí al lado. ¿Cómo te va a decir que sí, hermano? Pues, es que... Bueno, ¿cómo es? Dígame, ¿cómo quiere que le arreglamos? ¡Galletas! Repartidor de galletas de cuarta. ¿Ah? Pues, dígame, ¿cómo quiere que le arreglamos, señor Mario? Se me ponga enfrente. Le voy a enseñar lo que es un hombre. Deja, déjale, pasame, señor, porque la verdad no, 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 no capto yo todo esto. Acabo de llegar del norte y, pues, la verdad... No, 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 no tengo cabeza para estar pensando en esto. A ver, señor, se la quiere escribir, porque la verdad, pues, no, muy poco hombre, no tiene pantalones para... A ver, échame, a ver, repartir... ¿Me puede pasar la fecha, verdad? A ver, a ver, a ver, vamos a platicar de hombre a hombre. Muy bien. A ver, dígame. ¿Me está escuchando repartidorcito de galletas? Sí, porque... ¡Pendejo! No, cállese la boca, cállese. Tiene que respetarme porque primero está hablando con una persona adulta. Repartidorcito de galletas. ¿Só qué es usted? ¿Me está oyendo? Sí, estoy oyendo. Y aparte le voy a hacer una pregunta. Que espero que tenga los pantalones para contestármela. ¿De acuerdo? Mira, vamos a ponerse las cosas en claro. Lo espero afuera de la policía judicial en este momento. ¿Quiere ir? Yo voy a ir para allá, pero si me contesta una pregunta. Dígame. Dígame, ¿cómo se oye el Panda Show? Que esta es una broma de Rogelio. ¡A toda máquina! ¡Cállate, coñado! Es una broma de tu cuñada, ¿no es cierto? Te hablamos de la radio, Mario. Fue una broma doble. ¿Quién habla? ¿Quién habla? Oye, te hablamos de la radio, Mario. Te hablamos del Panda Show. Rogelio nos habló desde Monterrey. Y bueno, que te explique. Él quiso hacerte esa broma. Bueno, en teoría iba para Sara, pero también para ti. Rogelio, explícale a tu cuñado. ¿Qué onda, coñado? ¿Sabes qué, Rogelio? ¿Qué onda? Tu hermana me está cacheteando ahorita. A ver, pásala, pásala al radio. Ya, ni te llevas a pagar. ¿Qué, coñado? ¿En serio? Pásala, por favor, pásala al radio. Te lo están cacheteando. Pásale al radio. Y te voy a sacar a pagar aquí, porque en serio te voy a partir a la cepetano. ¡Oh, Dios! ¿Ahora qué? Creo que está enojado, cariño. ¿De algo? Oye, este... Oye. ¿Ya colgó? ¿Por qué dice que estás en lo cacheteo? ¿Será verdad, tu hermana? Díse que, amigo. ¿Quién me gané, Panda? Un armaño. No, ¿por qué? Un armaño camionero. ¡Tú, palimón! Áblale, áblale, Panda, áblale, áblale, áblale. Sí, 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 le estoy llamando. Vas tú, ¿eh? Vas tú. Ojalá puedas hablar con tu hermana y le expliques. ¿Ella entenderá más o no? Sí. Ay, ojalá. No, descolgaron y colgaron, compadre. Hijo, qué gacho. No tiene... ¿Tu hermana no tiene celular? Ella, 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 ella. Es ella, ese es el teléfono de ella. No manches, están bien enchilados. ¡Híjole! ¿Y cada cuándo ves a tu hermana? No, casi no la veo, pero híjole. Ni modo, Panda. No, pues, ¿cómo que ni modo? Bueno, le he marcado la última, no seas mala ondita. No, no, le estoy marcando, le estoy marcando, créeme que le estoy marcando. A ver. Y si no, ahorita me voy a comerciales. ¡Está sintonizando! Bueno. Bueno. Ana Berta. Sí. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿qué pasó? Ay, disculpa, mecanija. Hijo, se me pasó la mano. ¿Qué pinche peso traes tu cara? No, es que le hablé a María, le hice una broma en una estación de Radio de México. Y no la aguantó un hombre, está bien encanijado, pero me gané un premio. A ver, si salí al aire, estoy ahorita, ahorita estás en el aire. Te están viendo en todo México, ¿eh? No. Sí, Ana Berta, te lo iba a hacer a ti, discúlpame, te quiero mucho y ya sabes los problemas que traemos tú y yo, pero pues, me aflojó la boca, pues ni modo. No, pero no te preocupes, de todas maneras. Y ahorita, no, hombre, se encanijó Mario, pero de abuena, sí, le dije que él andaba con mi esposa y que yo acabo de llegar a Estados Unidos y habló el panda, el que está ahorita, el que te habló. Es el panda show del 1500 de AM, Ana Berta, ¿puedes poner la estación en el radio? Hola, Ana Berta, ¿cómo estás, Ana Berta? Hola, ¿qué tal? Oye, esta no es tu hermana, Sara es otra, la que le hicimos la broma. Sí, ella es Ana Berta. Oye, pues preséntame con tu hermana, ¿no? También su esposa es trailero, cálmate porque echamos el trailer encima. Uy, me lleva. Preséntame, déjame hacer mi luchita. Eres Joto, panda. ¿No te gustaría el panda, percuñado, la neta? Pues la neta, no, pues eres Joto, andabas joteando hace rato. Ah, me lleva. Pero hace rato fue hace rato, aparte, nada más es el personaje. Bueno. Si quiere Ana Berta le puedo demostrar que no lo soy. ¿A hoy? ¿A hoy está la verdad? No, prefiero quedarme con la duda, gracias. Muchas gracias. Oye, panda, no seas tan tan animapendecuero, ¿eh? Oye, ¿y tú dónde vives, Ana Berta? En Aguascalientes. En Aguascalientes, ¿eh? Oye, gracias por darnos el número, vamos a intentar hablarle a Sara y aclarar todo, porque ya le dijimos que es broma, pero sí se vieron una enchilada bien cañona, ¿eh? Lo que pasa es que así se dan a llevar, ¿verdad? Pues ahora sí que aguanten, van a. Pues ya ni modo, pero vamos a aclarar todo. Gracias, Ana Berta. Con gusto saludarte, ¿eh? Bye, bye. Gracias, hasta luego. Bye. Pues vamos a marcar el teléfono que nos dieron. Ay, ojalá. Ay, ojalá. Ay, ojalá. Ahora, ay, ojalá. Ok, tú, tú hablas, ¿eh? Yo me quedo calladito. No, tú hablas, panda, no seas gacho. No, 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 tú hablas. Aflójamela, aflójamelo poquito, aflójamelo poquito, no seas gacho. Entonces, ¿voy yo? Sí, por favor. ¿Es Sara? Es Mario, el que te va a contar. Tu llamada será transferida al buzón. Ni modo, mi estimado Rogerio. Este, aguantame un segundo, dime cómo sigue el panda show. A toda máquina. ¿Qué te va a contar? ¿Qué te va a contar las patas? Un mes para quedarme contigo. No, no. Sí, pero solo. No, pues con ella. No, 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 aquí no vas a entrar. Aquí no va a entrar nadie. Ya tiene tres meses, nada más de esas que... Acompáñale igual mañana a hacer el ultrasonido. No, 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 aquí no va a entrar nada. ¿Mañana la puedes acompañar igual a hacer el ultrasonido? No, yo por qué, yo tengo mucho que hacer, ya sabes que yo no... Aquí dijiste que mañana no ibas a trabajar. No, ya, ya sabes que yo no estoy sentada, yo busco. No está sentada, tú buscas. ¿Qué buscas? Busca trabajo, a mí nadie me mantiene para que... Ella incluso te va a ayudar, te va a ayudar. No, necesita que me ayude a nadie, ¿eh? Esa igual trabaja aquí con nosotros. Pues vayanse a rendar un cuarto, hay muchos cuartos. Pero ahorita no podemos, o sea, no tenemos nada de cosas. Pues queremos llegar a tu casa. No, yo me he hecho en el suelo. No, 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 no. El pinche suelo que estoy afuera. No, o sea, yo creo que podría más confer en mi papá que contigo, ¿eh? Pues, tu papá, sí, me ha ido como ha ido. Yo creo que él me apoyaría más que tú. Pues pide el apoyo a tu papá, a mí no. No, es que no, no se vale. Y aquí, hazte tu papá lo que yo diga. Si yo le digo, si tu papá te apoya en lo que te apoya, a la chingada. O sea, yo todo lo que te ha apoyado en tus problemas, ¿y ahora tú no me apoyas a mí? Ajá, sí, ajá. Ajá. Tú no, no me apoyas. No, pues no te voy a apoyar, ¿por qué te voy a apoyar? Pues porque soy tu hijo. Sí, aunque seas mi hijo, eres mi hijo, pero no vas a estar ahí metiendo una y otra, ya te lo dije claramente. ¿Cómo no? No, 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 aquí no. Y ya déjame de molestar porque ya hasta me duele el estómago. ¿Eh? ¿Pero por qué? Ya sabes cómo me pongo, ¿eh? Y más, más bien te voy a arrepentir. Oye, nada más contézame una cosa. Te voy a decir lo peor de todo esto. ¿Cómo se escucha el panda show? Que esto es una broma. ¡Ay, ajá! ¡Guarra! ¡Guármela, broma! ¿Qué guapo? Te pasas de veras, Carlos, a lo mejor. ¿Por qué? Yo te dije que iba a ser una broma. Pero te pasas, en serio, ¿eh? ¿Por qué? Que te vea, me las vas a apagar. ¡Qué baboso! Señora, ¿cómo le dice baboso? ¡Ay, no manches! ¡Se pasa! Oye, se puso bien punky, señora, ¿eh? Esta familia guajolote que los dos se ponen ahí como... ¡Ay, el panda, pero no manches! No, 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 no. Pues es que no pensaba que de veras... Ya lo decía, ya lo decía Carlos, por eso le hizo la broma, ¿eh? Por eso le hizo la broma, porque le ha dicho... Aquí nada más mi nuerita y San se acabó. No, pues sí, pues es que la única, yo no le estoy mal de ejemplo. ¡Ay, sí, la una y mi nuerita, cómo no, mira! La quiero mucho. No, pues no la quiero mucho, pero pues... La única mujer que entra a mi casa, la única que sale. La única que entra, la única que sale, ¿eh? Dile por qué le hiciste la bromita, compadre. Ah, porque sabía que se iba a enojar, porque me quiero. ¿En qué caso? Si tú le habías dicho que iba a ser una broma, incluso ella ya se había reído con tus bromas, pero ya le tocó a ella. ¿Qué se siente ser la familia guajolote? No, pues nada. Bueno, pues despídete, Carlitos de mamá. Ándele. Bueno, mamá, ¿qué pasa, hijo? Ándale, pues, hijo. Ándale. Ándale. Que le hable bonito, doña guajolota. Hasta luego, panda. Carlitos, dime cómo se oye el panda show. A toda máquina, panda. Camisa número 25, soy el panda. Hola, ¿con quién hablo? Bueno, bueno. Hola, hola. Bueno, bueno. ¿Quién habla? Pues, tu papi, panda. ¿Qué pasó, papi? ¿Cómo anda el papi Ringo? Pues, ¿de qué andamos, panda? ¿Qué onda? Buenas noches. ¿Cómo andas, carnalito? Buenas noches. Pues, feliz año. Antes que nada. Feliz año para ti. Feliz 2009. ¿Qué tal te pasaste las fiestas, amigo? Pues, pregúntale a tu mamá cómo me la pasé. ¿Cómo nos la pasamos? Sí, garinane. Tú y tu mamá y tu abuelita. Bueno, pues, antes que nada, un saludote desde acá, desde la Sultana del Norte, la capital de Grupera, desde Monterrey, Nuevo León. Ah, nos hablas de Monterrey. Sí, de Monterrey, panda. ¿Eres un regio o eres chilango ya después caído? No, soy hidrocálido. Nomás que vivo aquí en Monterrey. Ay, ¿cuánto tiempo llevas viviendo ahí en Monterrey? Seis años aquí en Monterrey, panda, en Santa Catarina, Nuevo León. No, pues, ya hablas como todo un regio ya, compañero. ¿Qué quiere cabrito, compadre? ¿Quiere cabrito o no? ¿Y las temas? Hombre, panda, lejotea re bonito, ¿eh? Oye, ¿y qué tal se vive en Monterrey, platican? ¿Qué me qué? ¿Qué tal se vive en Monterrey, padre? Pues, padre, pero es una ciudad muy cara. Este, hay mucha industria, mucho trabajo, pero la verdad los servicios están muy caros, todo. No me digas, ¿a qué te dedicas, amigo? Mira, yo soy operador de tráiler, trabajo en una línea de tráiler. Bien, eres trailero. Soy trailero. ¿Cómo te llamas, amigo? Yo soy Rogelio González y me dice La Manguera. ¿Rogelio? Ahí cuando me veas me agarras a besos. A ver, ¿me agarraste descuido? No te escuché bien, ¿me repites tu nombre, por favor? Ay, te agarraste descuidado, pues agárrate bien. Sí, me agarraste descuidado, compadre. Ay, este panda. Sí, yo te oigo, te oigo diario, canijón. Oye. Te oigo diario en el portable. Ahorita estoy descansando unos días, porque, pues, la verdad, me tocó trabajar el año nuevo en Navidad y ahorita me bajé descansando unos días. Qué bueno. Y ahorita estoy aquí en tu pobre casa, aquí en Santa Catarina, Nuevo León. En Santa Catarina, Nuevo León. Exactamente. Exactamente. Oye, oye, carnalito, ¿y de quién le vamos a hablar? Platíqueme. Mira, le vamos a hablar a mi hermana. Mi hermana se llama Sara y está en Aguascalientes. Sara y está en Aguascalientes, ok. Sí, y este, le vamos a dar la broma, su esposo trabaja en Marinela. Ajá. Ay, ya metió un gol. Bueno. Cómo es baboso. Ay, tú no es verdad. En la fábrica de pastelitos. Bueno, en la fábrica de pastelitos del Gancito. Ok. Bueno, y este, y haz de cuenta que él reparte una corona que se llama Palomino de N y todo eso. Ahí en Aguascalientes. Entonces, tú vas a hablar como que eres mi suegro, ¿sí? Tú le vas a decir que él anda con tu hija, pero que yo estaba en Estados Unidos y que soy su esposo. Sí, y que acabo de llegar del norte y me di cuenta de que, eh, sí, o sea, mi cuñado anda con mi esposa, ¿me entiendes? A ver, que tu cuñado... Mira, mi cuñado, Mario, que trabaja ahí en la fábrica de galletas, repartiendo. Ya me dijiste. Tú vas a ser mi suegro, tú vas a hablar, oiga, mire, habla Juliano Talza, el papá de una señora que tiene una tienda acá en el Palomino de N, este, su esposo viene a surtir galletas aquí y anda con mi hija y mi hija es casada y su esposo acaba de llegar del otro lado y ya se dio cuenta de la relación, entonces dígame qué, qué es lo que vamos a hacer, porque, pues, este, la dejó embarazada y ahorita, pues, mi yerno acaba de llegar y se dio cuenta y yo soy el yerno, ¿entiendes? O sea, tú vas a ser el papel del yerno, no vas a ser su hermano. O sea, yo voy a ser el esposo de tu hija. O sea, tú eres mi suegro. Ya me vas entendiendo, ya. Ya me vas a decir, tarima, pendecuaro tú, panda. Tú eres re güey para explicarlo. Tú no digas nada. Pero si me entendiste o no. Ya, ya, ya te entendí, ya te entendí. Tú eres mi suegro y mi cuñado se metió con mi esposa, ¿sí? Ok. Ya me entendiste. ¿Cómo te quieres llamar? ¿Cómo te quieres llamar? Pues, estoy trabajando. Órale, ¿a qué te dedicas, mi estimado amigo Carlos? Soy, este, guardia de seguridad. ¿Y qué estás cuidando ahorita? Jabón. ¿Estás jabón? Enabón. Ah, enabón. Sí. Enabón, pandita. O sea, enabonos chiquitos. Oye, pero ahorita ya no están trabajando ahí en esa empresa, ¿no? ¿Sí? Este, sí, algunos usuarios. Ah, mira, pues eso está bueno. Carlitos, ¿a quién cotorreamos? A mi mamá. ¿Y cómo se llama tu mamá? Olga. Olga, la tamalera. Tú, 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 tú. Oye, ¿qué brumete para Olga? Mira, lo que le quiero hacer es que le hable a una muchacha. Ya la tengo, es una amiga. Ajá. Le va a decir que, este, que anda conmigo, que está embarazada. Mi mamá, este, yo soy casado. Ajá. Este, le molesta que, que andemos con, con otras personas. Y, igual, lo que le molesta es de que a mi hijo le llame un bastardo. Entonces, quiero irme por ese lado. De que esa chica, bueno, ya les platicé cómo va la broma a ella. O sea, la, a la broma nos va a ayudar a una chica que se llama Ivón, que es amiga tuya o es tu pioresada. Es este, es este amiga mía, es igual compañera de aquí del trabajo. Eh, ya está, ya está descansando ahorita. Que se me hace que le arribas el abón, compadre. Ok. Los perfumes nada más. ¿Tú estás casado con quién o juntado con quién? Con Inés. Con Inés. ¿Y cuántos hijos tienes con Inés? Uno. ¿Un hijo de nombre y edad? Jesús Damián, de tres años. Va a cumplir tres años en abril. ¿Y cómo se lleva Olga, tu mamá, con Inés? Este, bien, 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 bien. Bien, bien. Incluso yo le había comentado a Inés y ella igual, este, quería participar en la broma. Ajá. Me decía que, este, pues, ahorita yo estoy trabajando y está en mi casa. Decía que ella le podía marcar. Oiga, yo es que a gente, yo me enteré de que Carlos anda y, este, con esa chava. Y, este, ya lo voy a dejar. Pero yo creo que lo principal es de que le hable a esta chica y le dé enojar con lo que te digo. Muy bien, bueno, vamos a platicar con Ivón, que es tu amiga que te va a ayudar a la broma. Que trabaje en la misma compañía. Ivón, buenas noches. ¿Cómo estás, Ivón? Hola, buenas noches. Ivón, que trabaja en Abón. Ay, qué bonito. ¿Por eso buscaste chamba ahí por tu nombre o qué onda? Este, no. ¿No? Nada que ver, nada que ver. Ándale. Oye, ¿y cuánto tiempo llevas de conocer a Carlos? Un poquito. ¿Poquito cuánto, Ivón? Un poquito, como dos meses y medio. Dos meses y medio, guau. ¿Y son buenos amigos? Ah, sí, nos llevamos muy bien, está como damos muy bien para trabajar. ¿Y nunca te ha dicho, ay, pues qué onda, sabes que tengo problemas con mi esposa y pues estoy medio desatendido? No, me dice todo lo contrario él. ¿Qué te dice que es todo lo contrario? O sea, que está muy bien con tu esposa. Ah, mira. ¿Y tú eres casada, Ivón? Este, no. ¿Y tienes novio, Ivón? Este, no, tampoco. ¿Nadie te ha ligado en Abón, Ivón? Este, no, nadie. ¿No te han propuesto echarte jabón, Ivón? Este, no. ¿No? O te han dicho, oye, bombón, de Ivón, en Abón, ¿qué onda? No, no, para nada. Bueno. Ok, bueno, entonces tú vas a hablar con Olga. Así es. Que es la mamá de Carlos. De Carlos. Y tú, oye, ¿y dónde salió el otro méndigo perro? Ya, chacate. ¿Quién tiene perro ahí cerca? No, yo no tengo, son mis perros. Bueno, sí tengo, pero mis perros muy tranquilos. También son los perros del vecino, me lleva el tren. Yo pensé que ya la habíamos librado, Carlos. Hoy es un día como muy perro, ¿no? Está cañón. Bueno, entonces tú vas a ser compañera, Ivón, del trabajo en Abón. Entonces le vas a decir que andas con Carlos. Con Carlos, así es. ¿Y qué? ¿Ya estás embarazada, no estás embarazada? ¿Qué has platicado con Carlos? ¿Qué es lo que le vas a decir? Olga. ¿Qué es lo que le vas a decir que estoy embarazada, que iba a verlo hoy? No lo vi. Me tenía que acompañar al ultrasonido. Tengo el número de su mamá porque Carlos me dijo que podía matarle ahí. Ok, entonces vas a hablar preguntando por Carlos. Así es. Órale, pues. Oye, ¿y no te podrías esconder en un lugarcito donde no haya tanto perro? Casi hay mucha interferencia en mi casa. ¿Estás en tu casa o dónde andas, Ivón? Sí, estoy en mi casa. ¿Y si te metes al baño o al cuarto o a la cocina? Eso voy a intentar a ver qué se hace. Oh, sí. ¿Alguna instrucción que le quieras dar a Ivón, Carlos? Sí, que me diga bien cómo se llama su mamá. Se llama Olga, la tamalera. Ándale, Carlos. Que le diga, este, suegra como principal, ya después que le diga, este, que ya voy a dejar a mi esposa, que a tu hijo, a tu bastardo, y eso para que se caliente. O sea, este está encalcionado con el bastardo. El bastardo o tus hijas. El bastardo o tus hijas. Está poseído con esa palabra. Sí, se nota que escucha el Panda Show. Me lo traumaron. No, maña. Ya les dije porque por eso no escuchen eso. Todos los bendices sí, panda. Ahora resulta. ¿Algo más bastardo que quieras decirle a tu amiga para irnos a la bromita? No, esto no es todo. ¿Listo? ¿Estás lista, Ivón? Sí, lista. Pues vamos a darle, señores, miércoles, las bromas están en tu radio. ¿Qué darcita? Soy Gloria Trevi, siguen escuchando el Panda Show. Mmm, bromas. Sale, échale. Hola, buenas noches, señora. Buenas noches. ¿Se encuentra, Carlos? Este, no, no se encuentra. ¿Habla, Olga? Sí. Hola, suegra, ¿cómo está? Soy Ivón. Y ahí enganchas. ¿Bueno? No, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Este, disculpe, ¿sabes, señora Olga? ¿De parte de quién? Este, mira, hablo, me llamo, este, Claudia. Y, ajá, este, pues yo soy su pareja de Carlos, entonces Carlos me dio ese número para que le marcara. Ajá. Este, lo que pasa es que quedó oído acompañándome, hace un chasonido, porque yo estoy embarazada. Ajá. ¿Y eso qué tengo que ver yo? Ah, pues porque Carlos me dijo que ahí lo podía localizar. Él me dio ese número y me dijo que ahí lo podía localizar. Sí, pero sus problemas de él son sus problemas de él y yo tiene más de un mes que no lo veo y yo no sé nada de él. Ah, pues yo no sé, él a mí me dio ese número y me dijo que él podía localizar. No, pues yo ahí no sé nada. Lo que pasa es que yo necesito hablar con él. Pues búscalo donde él lo encontraste, búscalo ahí. Pues es que ahí me dijo que él estaba ahí, que ahí lo podía localizar. No, pues aquí no ha venido, ya tiene más de un mes que yo ni siquiera lo veo. Yo no sé nada, sus problemas son darle y yo ni me meto en sus problemas. Lo que pasa es que a mí me dijo que si estás embarazada, pues es cosa tuya y te resuelvan sus problemas. A mí no me metan en sus chiles. No, él a mí me dijo que él lo podía localizar porque ya había dejado a su esposa y que él iba a estar conmigo y a mí no me importa. O sea, yo necesito... No, no sé si deje o no deje o tenga... Si sabes, está casado, ¿por qué te metes con el nombre casado? Yo la verdad no sé, ni nota no está. ¿Qué? ¿Por qué te quedaste callada, güey? Se te acabó el gas, pero cañón, ¿eh? Oye, tu mamá ya no va a ser Olga la tamarera, va a ser Olga la calzonuda. Apenas la vi, apenas la vi. Te digo que se molesta que debemos a sonar bien más. Eh, cómo no. Vamos a volver a marcar, Olga. Perdón, este Ivón, Claudio, Ivón. Tienes que ponerte un poquito más sabrosa. Decirle, a ver, a ver, a ver, suegra. O sea, no tenemos el gusto, entienda que yo le voy a dar un nieto. Este, por favor. Dile que incluso, incluso ella, que yo le dije que nos vamos a ir a quedar con ella. En lo que yo me separo, vi en mi divorcio, nos vamos a ir a quedar con ella. Bueno, gracias. Oye, aparte te estamos ayudando, Ivón. Pon atención, pues ni siquiera dices lo que te apoyamos, nada. Está re inmensa, no manches. Ok, vamos a insistirle. Marcamos las bromas aquí. Hola a todos los amigos del Panda Show. Soy José María Torres. Les mando un fuerte abrazo. Mmm, bromas. Échale, Ivón, échale, échale. Oye, ¿no tienes otra amiga más, taruga, compadre? Dale. Hola. Bueno. Bueno, ¿por qué me acuerdas, cara? Pues es que te, yo no sé, ya, sus problemas, este, habla juntando. Yo no tengo nada que ver, a mí no me dicen lo que hacen ni lo que no hacen. Carlos, quedó de que nos vamos a ir para allá a vivir con ustedes en los terrenos. No, acá hay en los motivos de nadie. Oye, a mí no me importa, yo me voy a ir con Carlos para allá. De hecho, el pedo de pasar contigo. ¡Ay! Soquito, loqui, no manches. Carlitos, va a tu turno. Salud, Carlita. Vas a tener que hablar con tu mamá. Voy a ir a la pausa comercial, regresando, le vas a decir. Oye, mamá, te habló Ivón. Y te va a decir, sí, hijo, que la fregada que me está haciendo. No, es que se me olvidó decirte, es que he tenido muchas broncas. Lo que pasa es que tengo otra relación, vas a ser abuelita y aparte... No, bueno, anda. Aparte que le vas a decir que obviamente va a ser abuela y que tienes otra mujer, sino que ya te le hizo de jamón la supuesta Claudíbol, porque pues se portó bien grosera tu mamá con ella. No, incluso yo ya le había dicho, yo ya le había manejado esto. Yo le dije, oye, ¿qué pasaría si fueras abuela nuevamente? Ah, que la chingada que te vas con tu hija, que qué sabe qué. Yo nada más tengo una nuera y un nieto, dice, yo no tengo más. Entonces yo ya le había planteado esto. Muy bien, perfecto, pues ve preparando tu rollo porque entraremos con todo. Carlos, Carlitos, ¿ya tienes el show para todo el chorizo para marcarle a mamá? Sí, bandita, ya me están marcando de mi casa. Acuérdate, estás trabajando, Ivonne ya te llamó nombre, te la hizo, pero no sabes, súper mega recontrarchi de tortuga ninja. O sea, estás en una bronca bien choncha porque pues obviamente tienes a Inés, que es tu esposa, tienes a tu hijo, tienes el rollo de Ivonne, obviamente tu mamá ya emperó las cosas, entonces tienes que ver qué asunto. Marcamos las bromas aquí. Hola, ¿qué tal? Soy Consuelo Duval y le mando un saludo y un beso a todo el auditorio de Panda Show. Sí, bromas. Voy por privado, ¿eh? Porque estás escuchando. Sí, sí, sí. No, no, no. Basta, vamos. Acción. ¿Hola? ¿Bueno? ¿Qué pasó? Pásame a tu mamá. Yo te la paso. Órale. Bueno. Bueno, ¿qué pasó? Sí, hijo de la chingada, ¿para qué le dices el teléfono? Tus pinches viejas. Oye, es que yo te había dicho, ya me habló ella y dice que le dijiste de groserías, que no sé qué onda. Pues yo te había dicho ya, tú me ibas a apoyar y eso. No, 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 no hay madres, que ni madres, ya te dije yo. Otras pendejas, nada. A mí no me vas a andar ahí, tú me tienes que pinches pendejas. ¿Sabes que estoy mal con Inés? No, 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 no importa. Jesús ya, también, ya, pinche bastardo, ya, que te vayan, güey. ¿Ya que se quede lo entonces, ya? No, no, Jesús no, Jesús es el único que entra en Inés y el que va a salir. No, no, no. Y de, eh, aquí de viejas, Inés, la que entra y la que va a salir. No, es que tú me tienes que apoyar. No, yo te dije, no, te tengo que apoyar, no, te tengo que apoyar con otra. No, es que ella se va a ir a vivir contigo en lo que yo me taparon bien, Inés. Ay, 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 hasta crees que se va a ir aquí, mi hija, no. Ah, pero si a la Gloria le ayudas a mí, ¿por qué no me ayudas? Ay, Gloria, pero ella no. Gloria es mi hija y ella no. Así como anduvo con una, contigo anduvo con mi. Así que, no, Inés, entra y Inés, yo les dije claramente. No, pero es que, o sea, yo te había dicho anteriormente que yo tenía que ibas a ser abuela, entonces. Ajá, abuela, pero dije, ah, de Inés, de Inés, a otras, ¿eh? No, no, no. A mí no le vas a dar un término. No, Inés, de segundo término, tú ya tienes que ayudarte de Inés, ya. No, Inés, es más, le voy a decir a Inés que venga aquí a vivir. Mamá, apóyame, ¿cómo no vas a apoyar, mamá? ¿Por qué te voy a apoyar? No, te voy a apoyar. No, pero es que tienes que apoyarme. No, tengo, pues, en la casa, o sea, en la casa. Según tú no quieres mucho, que todos por... No, pero tú que todos por tus hijos, que quién sabe qué. Sí, todos por mis hijos. Y por las, dijiste, todas las primeras esposas de mis hijos. No, pero no, es que... No, pero no, es que... ¿Cómo lucho por el Carmen y...? Tú tienes que entender, o sea, que yo no estoy bien con ella. Esa persona ya te había dicho que es más grande que yo. Ya cuando tengas tres, cuatro años de dejado de Inés... No, o sea, no, no, es que para qué tanto tiempo. Y luego te vas a tener de Inés. No, no, no. No, o sea, esa persona ya es más mayor que yo, ya tiene tres hijas. Ah, imagínate, tu mamá. No, hombre, no. Te buscas por tu abuela, por favor. No, mi hijo. No esperaba eso de ti. No esperaba eso de ti, mala madre. Sí, soy mala madre, ¿qué? Ese es el ejemplo que tú me diste y así me pagas. Ajá, yo te di ese ejemplo. No. De traer una y otra. Esperaba mucho más de ti, esperaba mucho más de ti. No, pues no, pues no, pero nada de mí. Ya les dije claramente. La que la mujer quiera, la mujer quiera... Lástima que eres mi mamá. Lástima que eres mi mamá y según iba a estar en las buenas y en las malas. Sí, pero va, 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 va. Sí, pero Inés necesita algo, si Inés quiere algo, el niño... No, Inés es el segundo término, ese ya es Claudia. Sí, me interesa conocer... Ordenía es Claudia. No, mijito, eso no... Esa ya es Claudia, ya, ya. Inés ya, Inés ya pasó el segundo término. No me importa su nombre, la señora. Es de Jesús ya, o sea, olvídate de él y ya no lo vas a volver a ver. Eh, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién dice que no? Yo voy a la casa de Inés y... ...a la hora que ellos quieran. Ay, mamá, me das pena. Eres una autótona. Sí, 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 ajá, ya te lo dije. Eres como, eh, peleado con Liz. Así que... No, mi hijito. No, pero no. En ese aspecto no apoyé nada. Tú según nos querías, nos quieres... Sí, los quiero, pero no para que tengan una y otra, no, hijo. Una y otra, no, ¿y qué tienes? O sea, tú apoyaste a Gloria, apóyame a mí también. Eh, a Gloria la apoyé, pero... O no me apoyas porque es mayor que yo. Porque el otro desgraciado no tuvo hijos con el otro desgraciado. Por eso la apoyé con este, ¿eh? No, o sea... Tú tienes un hijo y ese hijo lo tienes que ver en toda la vida. No, o sea, ya te dije que... Ya te dije que Jesús ya no... Ay, porque... Pero bueno, no me dijo que nos iba a abandonar. ...de su matrimonio muy feliz. ¿Sabes qué vida llevé yo? Y no, por eso ya lo dejé. Ajá. Así que... Pues, ¿para qué se casa? Nadie me dijo que se casara. Está bien, mamá. Solo recuerda que hay un Dios. No, sí, sí, sí. Ajá. Yo esperaba a tu mamá. Y yo esperaba a tu mamá. Y yo esperaba a tu mamá. Y tú quieres entrar con la vieja esa. Y tu mamá, tu abuela. Ay, mi abuela. No, no me lleva por mucho. Yo ya te había dicho. O sea, yo ya te lo había mencionado para que tú me ayudaras. No, yo no le doy mi teléfono. Porque a la tarde que me hable, me la voy a mandar mucho a la chingada. No, es que no. La tienes que respetar porque ya va a ser tu nera. O sea, la tienes que respetar. O sea, tú la tienes que respetar. Ella te va a respetar a ti. Si tú no la respetes, ella no te va a respetar a ti. Son casi de la misma edad. O sea, no puede ser que ya estés grande y no entiendo las cosas. Ajá. Bueno. 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 Bueno, bueno. Bueno. Oye, ¿se habrá desmayado tu jefa? ¿O qué tal es? Se le fue la... Oye. ¿Ustedes no son la familia guajolote? Aparte te dijimos que le dijeras autóctona, ¿no? Autóctona, baboso. No lo entiendes. No, más de hacerse una autótona. Oye, pero tu mamá sí, tal como lo dijiste, a capa y espada defendiendo no solamente a Inés, a su nuera, sino los malos actos que estás supuestamente cometiendo, ¿no? Sí, es como yo te había dicho, todo lo que te había dicho. Espérame, déjale Marco, voy a ser el señor Carlos Vega, padre de Claudia Ivón Vega, mi hija. Ay, voy a echarme a tu mamá, ¿ok, compadre? ¿Me das permiso de echarme una con tu jefa? Sí, claro, bandita, échate las que quieras. Pero seguramente estás fijando a mi hermano, que también es un megafán tuyo. ¿Cómo se llama tu hermano? Luis. Saludos, Luisito. Hija, hija, Claudia. Anda, sí, aquí, aquí. Yo voy a ser tu padre. ¿Qué edad tienes, mi hija? Vamos a hacer tu perfil. Hijo de este, tengo 35 años. ¿Cuántos años le ponemos, Carlos, a la supuesta? No, porque ya la había dicho yo que andaba con una persona ya grande de 36 años. 30. No, tengo 40. Tengo 38, díganme que tengo 38. No, no manches, entonces que hable a tu papá con una roca de 38. No, mejor no ponemos de edad. Ok, marcamos en caliente por la línea que marcó Ivonne, o marcados somos supuestamente Ivonne. Marcamos, voy con todos, señores, entra el papá, el señor Vega. Las bromas están en el Panda Show. Atenta, mi hija, por si te meto, Eva. Las bromas en el Panda Show. A ver, vente aquí, vamos a aclarar todo. Pero ya le marcaste a su celular, Claudia. Claudia, a ver, concéntrate, mi hija. Concéntrate. Bueno. Aquí quiero que estés tranquilo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto? Soy el señor Carlos Vega. El padre de Claudia y Ivonne Vega. Con Carlos, por favor. No, pues no se encuentra ahí. Por favor, déjenme de molestar. Yo estoy mal ahorita y no quiero estar... A ver, ¿quién es usted? ¿Usted es la madre de Carlos? No, no, soy la hermana. Yo soy la hermana. Ay, por favor, no sea imbécil, señora. ¿Cómo que la hermana? ¿Cómo que la hermana? Mira, soquito, loco y vieron otro. Lluvia de llamadas, lluvia de llamadas. Ahora entras tú, entras tú, entras tú, Carlitos. Entras tú. Entras tú, marcamos. Vas tú, porque obviamente te cortó la llamada, no sabemos. Entras tú, mamá. ¿Por qué me quedas? Las bromas en el panda show. Está bien, pero hay un dios. Yo pensé que tú me ibas a ayudar, pero prefieres a mis hermanos. A los hermanos. Échale a los hermanos. Si tienes hermanos. Uy, ya no conté esa. Hay que matarla a la casa, padre. Dame el teléfono. Sí, está padre, por mí. Ok, dame el teléfono de la casa. ¿Cuál es? Espérame, espérame, espérame. ¿Usted sabe el teléfono de tu casa? Ah, 1541. Chial. Lo que nos han ocasionado los teléfonos. O sea, que ni los teléfonos no sepamos ya. La neta. Bueno, estamos marcando la casa. Acción. Esta es tu radio. Las bromas en el panda show. Dile que, pero ¿cuántos hermanos tienes, Carlos? Dos hermanos y una hermana. ¿Bueno? ¿Bueno? ¿Bueno, bueno? Bueno. ¿Qué quieres? ¿Por qué me colgaste? No te colgues, eh. Ya, no me estoy chingando. Pero es que yo pensé que me ibas a apoyar. No te voy a apoyar en nada. Como siempre. Pero eres más a Luis, a Gloria. Pendejas ahí que no soy imbécil. Inveces a su puta madre, porque yo no, eh. Pero, o sea, ¿qué no eres mi madre? Ya sabes. ¿Qué no eres mi madre? ¿Tú según nos quieres y eso? No, no, sí, te quiero, pero no te quiero nada más para que estés con una y con otra pinche vieja. Pero, pero como siempre, nada más apoyas más ellos que me. Sí, nada más a mi hija, nada más a mi hija. Va a ser la amiga que voy a apoyar. Ya sabes. Ah, sí, o sea, entonces ella puede más reculera y yo no. Ya, también ni eso, eh. O sea, ella puede y yo no. Pendejo que imbécil es su madre, porque yo no. ¿Por qué? O sea, es que si tú le faltas al respeto, ya te van a faltar al respeto. Yo no le falto al respeto. ¿Eh? Tú, tú, es que tú nunca puedes hablar bien. ¿Qué no eres mi hermana? Ay, no sé, imbécil. Ves su pinche madre, porque yo no, ya dije. Si te están hablando bien, es porque queremos que formar una familia. No, que tú la vas a hacer. Siente grande, ya se siente viejo cabrón. Y ya sabes lo que haces. Si quieres dejar a Inés, déjala ir lejos de mí, lejos de ella. O sea, ¿qué me vas a abandonar? Dile que no te chingando. O sea, ¿qué me vas a abandonar? No te chingando, ¿eh? Sí, te voy a abandonar. O sea, ¿me vas a dejar en esto? Ah, sí. ¿Tú te metiste en eso, mi hijo? No, yo. Ah, o sea, siempre, siempre son tus hijos primero, antes que yo. Siempre. No, hijo, yo te voy a apoyar en lo que sea, menos en esto, ya te lo dije. O sea, entonces no me vas a apoyar en lo que sea, ¿por qué no me estás apoyando? Una vez te lo dije, te lo dije claramente. La mujer que entra y la mujer que sale. Yo no quiero... Pues ella ya salió, ya va a entrar otra. No. Ya salió, ella va a entrar otra. Ay, por favor. Por eso, por favor. No, yo no quiero que entre otra ni otra ni otra. Le dije la única y así como te querías que... Es que me es de la tienda en la ciudad. La que te llame de la cabeza. Ay, va a ser la única y la única que en realidad me lo dijo. Este, ando con otra chava, pero no la traigo porque tú dijiste que no entran aquí. Este, masivo, no, no, pero aquí no va a entrar nadie más. Llévatela a rentar por otro lado. Dame, 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 contigo. Rodrigo, este, Felipe, X, como quieras Te vas a llamar Jelipe Jelipe Y yo me voy a llamar Raúl Raúl Yo tengo una hija que se va a llamar Leonides Que es tu esposa Ok Que a su vez Leonides se metió con Mario, el esposo de tu hermana, que es Sara Que es Sara, mi hermana, sí Dile, ¿qué vamos a hacer con esto? Pues, está embarazada, mija, y ¿qué vamos a hacer? Dile Ok Entonces, tanto su marido le fue infiel, tanto Tanto mi hija le fue infiel a ti Exactamente, sí Exactamente ¿Y dónde vivimos? Por arrepender, panda rebotas, ¿eh? Cállate Oye, ¿tú quieres que nos censuren en la radio o qué transe, hijo? Bueno, discúlpame Es una grombita, tú lejoteas No, 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 es que dijiste una palabra que no se puede pasar por radio Por favor, pide una disculpa a las instancias de la Secretaría de Gobernación Que luego los que tenemos que pagar las multas somos nosotros Bueno, una disculpa, una disculpa Se me chispoteó Se me chispoteó y luego ¡Ay, en serio, Rogelio! Ok, ¿en dónde vivimos entonces? ¿En Aguascalientes, en Monterrey o en dónde? Yo vivo en Monterrey Pero tú vives en Aguascalientes En Aguascalientes, o en la colonia de Aguascalientes Que no, no conozco Palomino Dena El Palomino Dena Donde reparte Mario, mi cullado Palomino Dena En el Palomino Dena Su esposo viene a repartir galletas a la tienda de mi hija Y pues se metió con ella Y esto y esto Y está embarazada Y acaba de llegar mi yerno a Estados Unidos Y tú me dices Cuando yo le voy a pasar a mi yerno Que sigas ahí Arregle con él Y yo le cambio la voz Vamos en una situación muy delicada y todo Muy bien, ¿estás listo? Listo Bueno, vámonos Marcamos en este instante las bromas En el Panda Show ¿Qué tal amigos? Soy Sergio Basáñez Mando un saludo a todos los que trabajan en Panda Show No se lo pierdan Las bromas en el Panda Show ¿Cale Gelipe? Sí Ay, chalo para allá Ay, qué impresionante Te tiene que contestar Bueno Hay que arreglar esto Bueno Sí, buenas noches Buenas noches Este Disculpe Hable el señor Raúl ¿Quién, perdón? Hable el señor Raúl Raúl Martínez Para servirle Disculpe la molestia Ahí vive una mujer de nombre Sara Sí, señor ¿Es usted? Ajá, dígame Señora, muy buenas noches Buenas noches Yo de antemano le pido una disculpa Le hablo acá de Palomino de Ena Este Soy el padre de Leonildes Este El suegro de Gelipe Mire Lo que pasa es que Yo le hablo para una molestia muy grande, señor ¿El suegro de quién? ¿Quién, perdón? El suegro de Felipe ¿Felipe qué, perdón? Felipe Felipe Santibáñez Está casado con mi hija Leonides Desde hace cinco años Incluso tienen un huerco No, mire No, yo no conozco a ningún señor con este nombre Perdón No, no, no Es que No Yo le pido que me deje explicar Porque es una situación muy delicada, señora A ver, dígame Yo le regalo un par de Yo le pido un par de minutos Si es tan amable Para explicarle la situación Porque uno como padre No sé si usted sea padre Madre Tenga hijos Sí, sí, señor Pero bueno A veces las circunstancias de la vida Uno Lo meten en ciertos enroyos ¿Usted tiene de pura casualidad un marido que se llama Mario? No, señor A ver, ¿de dónde me está hablando usted? Perdón Yo vivo acá en Palomino de Eno Y bueno, lo que pasa es que mi hija Mi hierro estuvo viviendo en los Estados Unidos Ajá Y bueno, resulta que mi hija en este tiempo estuvo saliendo con Mario Mario Raúl Dena ¿Sí? Y bueno, pues ahora resulta que investigado todo Pues está casado Y creo que usted es la esposa Está llegando mi yerno a los Estados Unidos Aquí estamos teniendo un problema muy grande en la familia Porque resulta que mi hija está embarazada de Mario Entonces es una situación muy grave Y yo quisiera que todas las partes arreglemos todo Porque esto, esto creo que no se consigue Yo no sé usted qué religión sea, señora Pero al menos en mi religión no nos permiten hacer ese tipo de cosas Son cochinadas, ¿verdad? Sí, disculpe ¿Usted cómo obtuvo mi teléfono, señor? Bueno, me lo dio Leonides, mi hija Hubo mucho contacto O tiene contacto con Mario Incluso aquí está mi yerno Y él está desesperado Yo estoy hablando petición de él Porque él se siente muy herido Imagínese mi yerno Trabajando allá en California Durante algunos años Y resulta que viene Y resulta que su mujer está embarazada de su marido Si me permite, se lo voy a comunicar Él quiere también intervenir Porque se quiere como afectado hablar A ver, mijo, venga Esta es la esposa Bueno Sí, buenas noches A ver, dígame, señor Buenas noches, habla el señor Felipe Sí, señor Oiga, disculpe, mire Lo que pasa es que yo acabo de llegar al otro lado Sí Y me encuentro con esta situación Entonces, mire Pues nos dimos a la tarea de andar investigando al señor Mario Y un compañero nos dijo que Su suegro de su esposo Tenía una tienda ahí en la calle Retegui Y fuimos y su papá nos hizo A favor, darnos el número telefónico Ajá Y pues es la penosa molesta que tenemos Por eso la estamos molestando Y pues yo quiero hablar esto con su esposo de hombre a hombre Porque pues no se vale ¿Cómo? ¿Cómo que anda con mi esposa? Y porque le surte la galleta y todo Pues también Eso de lechero o qué Pero no con violencia, Felipe No, no, no Es que agarre la onda a este tipo y a este individuo Habla con la mujer porque también es afectada, hijo Pues sí, entonces yo quiero ver Muchas cosas afectadas Platica con la señora, hijo No violencia No violencia Ay, disculpe, señora Ajá Entonces, esa es la situación Entonces usted dígame ¿De qué manera lo podemos arreglar? ¿O dónde puedo encontrar a este individuo Para arreglarlo de hombre a hombre Y platicar bien Si se va a ser responsable? Y no hay ningún problema Pues esta julana Pues se enredó Y pues se le hizo fácil Pues ahora que Que cargue con su paquete Yo no tengo por qué estar pagando culpas ajenas Ni mucho menos A ver, discúlpeme ¿Qué contiene la persona? Mande ¿Cómo se llama, perdón? Mi esposa Leonida La tienda de Palomino Leonela Leonila Leonila Sí ¿Y ella es la que le está diciendo que Se llama de Raúl? Sí, Raúl Mario Dena Trabaja en Marinela Trae una camioneta Una como Wister Color Vino No me diga que hay muchos camionetas Color Vino O hay muchos Raúl Mario Dena Ahí O que tengan un suegro Que tenga una tienda en la Ariategui ¿Verdad que no? No sé Entonces dígame Si está penosa la La molestia Y yo en qué papel Le pongo Y usted ponga Sin papel también Señora Entonces Mire Yo voy a agarrar El teléfono este de usted Permítame tantito Por favor Bueno Sí, bueno ¿Quién habla? Buenas noches ¿El señor Felipe? No, el señor Mario Ah, usted es el señor Mario Yo soy el señor